El tema de las reformas electorales no es nuevo. Luego del fraude de las elecciones de 2008, el tema se intensificó entre los movimientos de oposición y la sociedad civil. Sin embargo, desde la instalación del sistema bipartidista en el año 2000, ya el tema se discutía. En este último capítulo de nuestra serie, hacemos un repaso de los esfuerzos que se han impulsado para reformar el juego electoral. Luego del Pacto Alemán-Ortega, las 10 magistraturas del Consejo Supremo Electoral quedaron repartidas entre los miembros del PLC y el FSLN, al igual que todos los cargos en los consejos departamentales, regionales y municipales, así como todo el tendido electoral. A partir de 2002, comenzaron los primeros intentos para reunir esfuerzos y estudiar la problemática. Entre 2004 y 2005, se creó la primera versión del Grupo Promotor de Reformas Electorales, integrado por diversos movimientos civiles. En 2007, el Grupo Promotor presentó un estudio que abordaba los problemas y soluciones a las reformas del año 2000 que eliminaron la independencia del órgano electoral. En 2007, el jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea, Claudio Fava, urgió reformas profundas a la ley electoral para despartidizar al Consejo Supremo Electoral y fortalecer la institucionalidad e independencia. En 2011, luego de las elecciones nacionales, la Organización de Estados Americanos participó en una misión de observación electoral y, al terminar su trabajo, la misión entregó un informe con ocho recomendaciones dirigidas al Consejo Supremo Electoral. En 2017, después de las elecciones municipales, la Misión de Observación Electoral de la OEA, encabezada por Wilfredo Penco, amigo de Ortega, recomendó igual una reforma electoral integral. Sin embargo, desde 2016, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había comenzado un proceso de acuerdos con Ortega para el fortalecimiento de la democracia tras las reiteradas denuncias de fraude electoral. En 2018, durante la crisis sociopolítica, en la mesa de diálogo entre Ortega y la Alianza Cívica, la discusión de las reformas electorales recobraron fuerza, aunque el régimen suspendió las conversaciones con la Alianza Cívica y dejó entrever que las reformas electorales se negociarán con los partidos políticos. En 2019, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco y una nueva versión del Grupo Pro Reformas Electorales presentaron una propuesta de reforma electoral consensuada. ¿Cuáles son las reformas electorales consensuadas? La no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente, así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien esté ejerciendo el cargo en la presidencia, restablecer el porcentaje electoral del 50% más uno y la segunda vuelta si no se alcanza el máximo. La elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Estos deben ser nombrados por sus capacidades y no por criterios partidarios, que incluya la participación de la sociedad civil, despartidizar y ciudadanizar el nombramiento de integrantes de los órganos electorales departamentales, municipales, regionales y juntas receptoras, mediante la implementación de un proceso aleatorio que asegure la imparcialidad, la observación electoral nacional e internacional sin condiciones, conforme a estándares internacionales establecidos. Un padrón electoral único e integral, previamente revisado y la reincorporación de un proceso de verificación ciudadana. Un adecuado proceso de sedulación que garantice a toda la ciudadanía el derecho a poseer su documento de identidad de manera gratuita. Publicar en tiempo real el 100% de las actas escrutadas de cada junta receptora de votos y actas sumatorias municipales, departamentales y regionales. Al menos 20 años lleva el país y los movimientos políticos en busca de reformas electorales para garantizar elecciones libres, transparentes y con participación equitativa. ¿Se podrán realizar estas reformas antes de las elecciones de 2021? Es la interrogante abierta entre los actores políticos y la ciudadanía.